El de rebelde en el área, el king of soul en el área, yo cálico voy en el área de México para el infelito. Y reggae es pura vida, reggae es pura vibración, reggae es conciencia, es corazón, reggae con la luna y con el sol, es infinito, es creación de Dios. Reggae en Jamaica, también en Panamá, en Costa Rica y en México, reggae es raíz, reggae guano, reggae es pura vida, reggae es king of. Y quiero más reggae, mucho más reggae, yo solo quiero, quiero más reggae, mucho más, mucho más, mucho más, eh. Reggae, yo solo quiero, yo solo quiero más reggae, oh yeah, yo solo quiero más reggae, oh yeah. Me sé, me sé, que suena el roots, doble danza, DJs, MCs, todos es igual, la danza, el queen, quiere bailar, reggae en el área, reggae polar. Prendan de la ita, queremos clash, falla, sound system, comienza ya, on el doble, original, que grite en pulo, brass, bombo, clap. Y todo en la vida, con reggae siempre es mejor, te cubre el alma, relaja la atención, música real para mejorar mi nación, ponle atención a mi canción. Y los que faltan lo sabes tú. Y quiero más reggae, mucho más reggae, yo solo quiero, quiero más reggae, mucho más, mucho más, mucho más, eh. Yo solo quiero, yo solo quiero más reggae